Les traemos el corrido a todo el público entero Para recordar a un hombre que fue un amigo sincero Rincón de López Colima ¿Sabes a quién me refiero? Las traiciones son fatales, no se pueden perdonar Por culpa de unos soplones, lo mató la judicial No le dieron tiempo a nada Porque sabía disparar Una doce recortada, es la que lo acompañaba Por eso lo acribillaron, sin darle tiempo de nada Le pegaron por la espasta Cuando menos lo esperaba Después de varios balazos, Rafa en el suelo quedaba Cuando estaba agonizando, disparó su retrocarga Dándole un balazo al jefe Con su doce recortada Después de algunos minutos, todo en silencio quedó La gente que presenciaba Admiraba su valor Rafael Cardenas, su nombre Aquí se murió el señor Señores, ya me despido No se les va a olvidar Esos que lo traicionaron Muy pronto la han de pagar Sus hijos ya han prometido Que su muerte han de vengar No se les va a olvidar No se les va a olvidar En un grupo de inton trayecto Gracias.